¡Suscríbete al canal! Recopadte. Está bien. Ahora, lo que no entiendo es cómo no sacaste una copia de todo esto. No me torturéis más. No te estoy torturando, Tony. Disculpadme. Me parece lo más lógico sacar una copia. Sí, sé que es lo más lógico, lo sé, pero no lo hice. No. Iba de camino a la editorial y no me ha dado tiempo. Bueno. ¿Vale? Perdón. Bueno, no, no, no. Está bien. No, eso es terrible para ayudarme. Bueno, tenés razón. Disculpadme. Calmémonos un poco. El tipo se va a dar cuenta que hubo un error y te lo va a intentar devolver. No había algún dato o algo en el sobre. Estaba el nombre del editor y la dirección del editorial. Bueno, ahí está. En cualquier momento te llama a Sensi y te dice que lo tiene ahí. Tranquilo, Tony. Tranquilo. Lo que igual me parece grave es que hayas sentido que te siguieron. Que no lo sentía, estoy seguro. Y no es eso lo que me pone mal porque ya estoy acostumbrado a que me pasen cosas así. Lo que me pone mal es que perdí la novela. ¿Me podés entender? Solo te pido que me entiendas. Sí, te entiendo. Te entiendo. Y la vamos a recuperar. Que había trabajado un montón. Ya lo sé, ya lo sé. Pero vení por acá. La vamos a encontrar. Confía. Dale, dale, dale. ¿De dónde lo sacaste? Se le cayó al galleguito en la calle. Mirá qué interesante. ¿Te vio la cara? No, salió corriendo como una nenita. Como una nenita, como una nenita. Yo a vos te dije que le des un susto. Pensé que mínimamente le ibas a tirar el auto encima. Me pareció demasiado tirarle el auto encima. ¿Te pareció demasiado tirarle el auto encima? Sí. Claro. Claro, vos no sabés cómo... ¿Querés que te explique cómo se hace? ¿Querés que lo entiende de... No. El gallego no es pelotudo. Va a estar más atento que nunca. Bien. Entonces, ¿qué hago? No sé, dame tiempo. Dame tiempo a pensar. En un principio, no pises más esta casa. No me llames más acá. Me llamás al hospital o al consultorio. Mil veces te lo dije. ¿Sí? Bien. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Ay, Dios. Se ruime de mierda. No sirve nadie por un carajo. El miedo no tiene lugar. A Rocío, donde sea que estés. La última vez que vi a mi mamá fue bajo la lluvia. A través del vidrio de un auto. Todo el mundo les decía a mis padres que eran dos locos. Dos arriesgados. Eran eso, sí. Pero también eran otras cosas. Dos personas muy enamoradas. Que soñaban con hacer crecer a su familia. Me dijo Luján que lo echaste a segundo del hospital. ¿Vos te volviste loco? Ay, no me rompa la pelota, Sara. Te lo pido, por favor. Hice lo que hubiese hecho con cualquier médico trolo del hospital. Pero... ¿Eh? Te voy a pedir otra cosa. Vos y tu hija no me toquen más el tema. ¿Sí? Chao. Me cuesta pensar en mi mamá encerrada en la ESMA durante la dictadura. Cuando pienso en ella, pienso en su sonrisa. Pero sé que sus últimos días no fueron así. Un supuesto amigo. Un traidor. La rancosa luz que tenía cuando la entregó. En realidad no es más que una rata miserable. ¿Qué haces acá? Tengo buenas noticias. Esta gente te propone un trato. Vos le das algunos nombres que le sirvan y ellos te liberan automáticamente. No, no, no voy a vender a nadie. Silvita. Aferrate fuerte a tus convicciones. Es lo único que te queda. Por favor, monseñor. Bloqueo de escritor. Más bien bronca de escritor. No sé cómo seguir todo esto. Me cuesta empezar de nuevo. Bueno, tal vez... Si salimos a tomar un poquito de aire, te agarra la inspiración. No, no me apetece. A ver, ¿me haces un lugarcito? ¿Y ahora? No me apetece escribir. Así me apetece en otras cosas. No, 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 no. Entonces voy a tener que parar acá. Escuchame. Estaba pensando que podemos ir al parque o al Bajo o a Plaza San Martín. Nos despejamos un poco. En serio. Gracias, pero no me apetece. ¿Seguro? Seguro. Bueno. Está bien. ¿Con qué te puedo ayudar? ¿Un café? Con esto. ¿Un mate? Hola, abuela. Hola, hola, hola. Parece que no lo puedo sacar de la cueva. Ah, dejaron. A mi nieto le gusta sufrir. Sí, sí. Es un artista torturado. Sí, me doy cuenta. Ah, bueno. Llévame a mí. Sí. Y cómprame garra piña. Sabés que tenés razón, Luisa. Te voy a llevar. Parece que yo se había explotado con... No, no, espera, vamos. Ah, ¿vamos? Sí. Vamos, Luisa. Me lo convenciste. Estoy preparando café. ¿Lo pongo en un termo? ¿Compramos facturas en el camino? El penazo de tu vida. Vamos, arriba. Muy bien. Parece otro este chico, ¿eh? Sí. A pesar de todo, se le ve bien. Sí. Bueno, alguien tiene que estar mal. Ahora te toca a vos, ¿no? Mirá. Escribiste y lo perdiste, pero no te hagas ningún problema. Lo vas a hacer de nuevo y mucho mejor. Lo sé, pero siento que perdí la historia, que no sé por dónde empezar ahora mismo. ¿Cómo perdiste la historia? ¿Y la tenés adentro tuyo, en tu corazón? ¿Eh? La vas a hacer muy bien. Vas a ver. ¿Y? ¿Qué tal? Bueno, que disfruten. Gracias. Te debo una. Vas a la linda, linda, linda. Socia. Chao. Vamos. ¿Vamos? Sí, tengo todo ya en la cocina. Me falta algo igual, ¿sabes? ¿Qué te falta? Me falta un besito. Te lo llevo. Vamos, a trabajar. Dale, llévate algo para anotar. Páramelo, esto y esto. ¿Estás? Su hijo se acaba de ir con el otro. La casa está despejada. Bien. Bien, bien, muy bien, muy bien. Le vamos a pegar donde más le duele al gallego de mierda ese. Si le digo una cosa, dale un susto a un pibe. De otra cosa, le quedó a una anciana. Eres podrido con tu moral, Suárez. ¿Qué mierda querés que haga? ¿Eh? Que la lleve a un parque de diversiones, que la metan al tren fantasma para que se asuste. No, es que la señora pertenece a una agrupación, tiene muchas mujeres aliadas. Bueno, Suárez, mira, mira, si sos cagón, lo voy a hacer yo. Dame el arma. Dame el arma, carajo. Dame el arma, carajo. ¡Toni! ¿De quién es? Me pareció un ruido. ¡Toni! ¡Toni! ¡Ah! ¡Qué desastre! ¿Qué ha de ser eso? Eso es lo que hubiera, Marilita. ¿Ya? A ver, A Jorge. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!